Pase bien, querido hermano y hermana en Cristo, bienvenido a Evangelio, una palabra para vivir. Para este día 8 de septiembre escuchamos el Evangelio tomado de San Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 23. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy con toda la iglesia la fiesta de la Natividad de María, quien es aurora de nuestra redención. El Evangelio de Mateo nos presenta la Anunciación en Sueños del Ángel a José, esposo de María. En los versículos previos, Mateo nos cuenta la genealogía de Jesús, en la que encontramos personajes revestidos de santidad, y otros más que no lo son tanto, dejándonos ver así que Jesús entra plenamente en la historia de la humanidad pecadora, para transformarla. Con el nacimiento de María, a quien Dios preservara del pecado por los solos méritos de Cristo, también por su apertura a la gracia recibida, y su sí pleno a Dios como sierva fiel, Dios pone un hasta aquí al pecado. María es el precioso instrumento del que Dios se sirve para reconducir la historia de pecado del hombre por Jesucristo hacia Dios. ¿Cómo no alegrarnos del nacimiento de María si ella nos ha dado al Hijo de Dios y único Salvador nuestro? Dios no nos deja caídos, ni desecha nuestros renglones torcidos. María es signo de esperanza para nosotros, nos lleva de la mano hacia el corazón misericordioso de Jesucristo, el que es capaz de sanar y redimir nuestras heridas, de brindarnos verdadera paz, verdadera alegría, verdadera reconciliación, y una nueva vida jamás pensada. Ante la tentación de mirar con desesperanza nuestra historia pasada, presente y futura, María Inmaculada ha sido puesta por Dios como refugio, auxilio y esperanza del pecador. Alegremos hoy por el nacimiento de María, mirando lo que Dios ha hecho en ella por gracia, estamos seguros que, aceptando y viviendo en esa misma gracia, Dios reconducirá nuestros pasos y obrará maravillas en nosotros. Paz y bien, que Dios te bendiga.